El diálogo de caballeros hace falta dos condiciones, una es tener la vocación y la otra, bueno, la segunda condición fundamental, ¿no? Si son dos caballeros, tienen que ser los dos. Pero eso parecía que iba a ser distinto, celebramos los nuevos paradigmas, eso duró como un carnaval, más o menos. Parecía que eso era una necesidad de tener un vínculo cuando había temas rápidos. Y después, cuando pudo negociar con bloques más grandes, lo hizo. Y no estuvo en cuenta. Así que se ve que él se siente más cómodo charlando con el Cambiemos que con nosotros. De todas maneras... ¿No lo llamó más? Sí, me llamó ayer. ¿Qué sé yo? Si se enojó, ya se le va a pasar. Porque el que había dicho yo, yo no dije nada más, lo dije que andaba de novio con otro, nada más. Bueno, a él lo anda con quien le gusta. Pero me prometió que vamos a tomar uno, dos, tres cafés y vamos a replantear esto. Cuando comenzó su gestión, hablaban de un despacho a puertas abiertas para los concejales y tener buena relación. ¿Esto duró poco por lo que pudimos escuchar? Sí, hubo algunos hechos muy puntuales donde no se notó eso. Concretamente fue la fiscal impositiva. Creo que eso fue una bisagra. Sí, porque eso nunca se charló absolutamente nada porque, bueno, no tuvo necesidad de charlar nada con nosotros porque ya tenía un acuerdo. Con una parte del bloque de Cambiemos lo tenía, el resto del bloque votó, digamos, de acuerdo a la mayoría y bueno, ese fue el resultado. Y esas son algunas de las contradicciones en las que vivimos. Yo les voy a mostrar a ver si la gente lo ve. Por ejemplo, hay dirigentes del Frente para la Victoria del mismo partido del Intendente que forma parte de los gremios docentes, donde uno de los argumentos es que no pueden ganar un sueldo por debajo de lo que marca la línea de pobreza. Cosa que yo estoy de acuerdo. No puede ser que un docente gane 10.000 pesos. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, eso para ellos está bien. Ahora, a los empleados municipales el sueldo es de 6.600. Y los docentes están pidiendo el 35% de aumento sobre 10.000, pasar a 13.000, ¿no es cierto? 13.500 y ellos le están pagando 6.600. Entonces, a ver, avísenle a Baradel que en los municipios del Frente para la Victoria, como el de Salto, que hagan 6.600. Entonces, no puede ser que el argumento sea válido cuando pedimos y no sea válido cuando pagamos. Pero también para los otros vale. Y le voy a explicar por qué también. Cuando nosotros propusimos reconocer un 10 puntos de inflación del año pasado y hacer una suba escalonada de las tasas, eso daba un 28% escalonado. A nosotros nos dijeron, la gente de Cambiemos, que eso era desfinanciar al municipio. Entonces votaron el 32% seco desde el 1 de enero. Eso les pareció bien. Ahora, ¿por qué les parece bien a los de Cambiemos que la gobernadora le ofrezca a los docentes el 19% escalonado? O sea, que cuando ellos pagan, tienen que pagar escalonado. Ahora, cuando ellos ni pagan ni cobran como acá, porque el que recauda es otro, a los vecinos de Salto nos hicieron pagar el 32% fijo a partir de enero. Entonces, ¿cómo es el asunto este? A mí me parece que me están macaneando de los dos lados. Me parece que estamos en el inicio de un acuerdo de frentes políticos con el objeto que la ciudadanía tenga que elegir al menos peor y echar al medio a todos los demás. Porque cuando llegue octubre esto se va a profundizar. Usted ya está viendo que la grieta esta, en vez de cerrarse, se abre más. Nadie hace nada para que esto cambie, porque les conviene, señor, señora, a ellos. Les conviene. Si no, no lo harían más. Porque muchos hablan de encontrarse, de acordar y demás, y tienen acciones que son para cada vez romper y profundizar más. ¿Pero sabe por qué? Porque les conviene. Porque todos los que no quieran al gobierno van a ir con los otros. Es así. Y los que no quieren a los otros van a ir con el gobierno para que no vuelvan los otros. ¿Me entiende cuál es la trampa? Bueno, usted va a caer en la trampa. Más de uno de los que nos está viendo va a caer en ese juego. Porque está armado por los mismos de siempre. Por los que la gente quiso echar alguna vez y dijo que se vayan todos. ¿Se acuerdan cuando querían que se vayan todos? Que los políticos eran no sé cuántos, que se yo qué. Y después los votaron a los mismos. ¿O no? ¿O no son los mismos? Pero si el intendente nuestro entró en el 83 como concejal, ¿cuántos años? Y lo volvieron a votar. Quiere decir que, aparte de las interrupciones estas hermosas que tenemos, quiere decir que la gente dice una cosa, pero después hace otra. O a lo mejor no hay más remedio, a lo mejor la trampa está bien hecha. Pero el futuro que uno avizora sigue siendo lo mismo de siempre. A mí me da la impresión que no hay expectativas en la medida que se siga trabajando políticamente de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!